Víctor Rentería López, director general del Istezac, desmintió la supuesta venta del Hotel Mesón de Jovito y Hotel Parador, aclarando que este último permaneció cerrado durante algunos días solamente para la remodelación de espacios, siendo que este año en ambos establecimientos se ha registrado un gran número de ocupación. No hemos dicho nosotros que vamos a vender los hoteles, que nosotros lo que hemos dicho, tenemos que buscar diferentes esquemas para poder ser mucho más rentables y mucho más productivos. Es que tanto el Hotel Mesón de Jovito, el mes pasado tuvimos una ocupación del 65%, en promedio anual llevamos ya cercano al 50%, casi 10 puntos arriba de lo que es la media estatal o media nacional, vamos muy bien, aquí en el Hotel Parador también vamos muy bien, hemos tenido muchos fines de semana ya al 100%, hemos incrementado ya el porcentaje de ocupación bastante bien y sobre todo los ingresos. Rentería López aclaró además que se está pensando en acciones que generen una mayor productividad, no solo en el ámbito hotelero, sino también en el comercial. Mire, el esquema, lo hemos dicho, pudiera ser una alianza, pudiera ser un arrendamiento, pudiera ser un diferente esquema financiero que se pueda dar. Sí, bueno, una de las cuestiones es tenerlos al 100%, estar siempre metiéndole en lo que es el mantenimiento, en las remodelaciones como las ven ahora ustedes aquí en el Hotel Parador, hemos estado capacitando a todo nuestro personal, tanto en atención al cliente, atención al servicio, pero también hemos tenido buenas capacitaciones, no nada más del servicio estatal del empleo, sino también capacitaciones con la Secretaría del Trabajo. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Carla Padilla.